sus secretos sus intimidades sus encantos baño de hombres baño de hombres y estamos en el baño de hombres con nuestro colega de dimensión a z gracias al baño de hombres claro que sí tan pronto escuché baño de hombres me supuse tengo que estar de hombres gracias por invitarme bueno yo me autoinvité porque definitivamente este es un segmento que yo no me podía perder y que se los tenía que presentar a mis amigos que me quieren mucho a los televidentes a los televidentes también a los televidentos que traes al baño de hombres porque no puedes venir con las manos vacías al baño bueno yo les voy a presentar a unas mujeres espectaculares yo les traje estas amigas que estarán por supuesto esta semana este fin de semana en el mis universo así que vamos a comenzar el señor director ellas ratifican que el concepto de las mujeres latinoamericanas son las más lindas y tienen la mayor oportunidad de ganar a ver que pasen las amigas que pasen las amigas estás listo claro que sí falleres tarde ella es y yo a la ley sí que y representa argentina tiene 23 años y domina muy bien el español por supuesto ché mira creo que tiene un defecto en el diente señor director subo a un momento ¿Qué nos interesa el diente? Tiene un defecto en el diente. ¿Que no se ría? A ver. No creo que tiene muy buenos otros productos. Chabelita se ríe. Ok, Chabela, solamente voy a decir cosas positivas. Está bien. Vamos con la siguiente, señor director. Y ella es Dominique Faustier. Vaya ojos. Y es representante de Bolivia. Es así. A ver, ¿cuál defecto tiene? Tiene 22 añitos. Aparte de el español, que lo domina muy bien. Domina el idioma francés. Bon amour. Oui, oui, merci. Qué par de ojos tan lindos tiene esta chica. Está prisa. Ella ha de ser de Santa Cruz. Ella ha de ser de Santa Cruz. A ver, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ella es Larissa Cocha, representante de Brasil. De Brasil. Tiene 25 años. Y, por supuesto, domina el portugués y el español. Está bonita. Oh, una garota. Una garota hermosa. Una garota preciosa. A ver, por aquí dice Mauricio que esta es su preferida. Carlos, estás en palabras. Carlos Zapata. Sí, todavía no llega una de mi talla. Necesita más bronceo. Bueno, yo te voy a ver la de tu talla, que es la siguiente. Y la de la talla de Carlitos también, porque esta es la compatriota de ellos. Y es Michelle Rouillard. Rouillard. Ella es la representante de Colombia. Tiene solamente 20 años. Y domina el español, el inglés y el francés. Muy culta la muchacha. Allí la tiene. Que se quede con la cultura y que pase la siguiente. Porque Colombia es descachó esta vez. No, yo sí la veo muy culta. De verdad que sí. Tú la ves culta. Sí, sí, sí. ¿Culta o esculpida? No, 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 no. Pero yo soy trajea. ¿Señor, les queda extraño? No sé. A mí tampoco. No sé. No, no, no. Ok, vamos con la siguiente que seguramente les va a encantar. Unas mejores, unas mejores amiguitas mayas. Bueno, vamos con Jessica Humaya. Ahí hay curvas, vea. Pura vida. Ella es representante de Costa Rica. También tiene 21 años y, por supuesto, domina el español. Es decir, que no es tan culta como la de Colombia, pero tiene sus buenos atributos. Una tica rica, pura vida. Ay, ay, ay. Esta está como para el Pierre, Carlitos. No para el Parque del Agua. Esta la llevamos al Pierre. A ver, yo me confundo con los Carlos. Carlos Alberto contigo. Y Carlos Iván. Y Carlos Iván. Ok, Carlos Alberto Zapata y Carlos Iván Echeverry. Carlos Alberto, Carlos Iván. Ok, vamos a ver. Carlos Alberto, te voy a traer una que te encanta. Ella es Ada Aimee de la Cruz. ¡Eh, Ave María! Yo sabía. Aquí sí hay donde hacer un caldo. Ella es de República Dominicana. Tiene 23 años y también es culta porque domina el inglés. ¡Qué cultura! Vea eso. Claro, que si a ella la llamó es a noodles a bailar bachata. ¡Oh, sí señor! ¡Oh, bachateame! ¡Bachatea! Por aquí está Mauricio, pero que, bueno, pues... Esta es mi favorita. A ver, vamos con Carlos Iván. Carlos Iván. Tonchi dice que él se puede acomodar por ahí. ¿Cuál es su favorita? Tranquilidad. Esta es tu favorita, Carlos Alberto. Sí, esta es mi favorita. Ok, vamos a ver si... Una linda mulata. Vamos a ver, Carlos Iván. Te voy a regalar una aquí. Es la siguiente. Y ella es Sandra Vincent. Y representa al Ecuador. Esta está jovencita. La tienes que entrenar porque tiene 19 años. No es tan culta porque solamente domina el español, pero por aquí dicen que está como pálida. Sí, le hace falta un poquito de bronceo. Ella está como para presentar Dimensiona Z. Ah, positivo, positivo. Ella está como para presentar Dimensiona Z. Jovencita, como le gusta a los productores de Dimensiona Z. Mira, ella tiene los colores del arco iris. Hablando del arco iris, los trajes de baño tienen el color del arco iris. Ok. Pero tienes una tocaya. Tengo una tocaya por primera vez en el Miss Universo. Y ella es Mayela Mena y es representante de El Salvador. Tiene 22 años y domina el inglés y el español. Vea, saludos al compa allá en la zona de recepción de espera de los invitados que el compa está en... El hombre, se le sale en los ojos. Saludos, compa. ¿Están buenas las chicas? Sí, más o menos. Dice que está lindo el cintillo. Ok, ok, muchachos, cálmense. Carlos Alberto, quietos. Carlos Iván, respira profundo. Ok. Vamos con la representante de Guatemala. Y ella es Lourdes Figueroa, de 21 años de edad. Está linda. Está lindísima. Wow. Y ella habla inglés y español. Habla inglés y español. Es culta. Podría funcionar. Puede aplicar por la ciudadanía. Pero sigo por República Dominicana. Sigue con República Dominicana. Guatemala, apuéstenle a Guatemala. Yo que tengo ojo crítico. ¿Y qué mandó Honduras este año? Ok, vamos con Honduras. Honduras, Bélgica Suárez. ¡Wow! A ver, ¿a eso? Tiene 20 años. ¡Esta onda! Yo creo que ella no es amiga de Celaya. Está guapa también. Está muy guapa. Y allí la tienen mis Honduras preciosas. Solamente tiene 20 añitos. Domina el español. Señor director, vamos con la siguiente. Porque aquí vienen mis cuatachones. Ella es Carla Carrillo. Y está representando a México. Está muy guapa también. Por aquí dicen que nuestro amigo Diego, de Chile, dice que esta es la de él. Bueno, que se conformen porque Chile este año no mandó. A él le gustan las güeritas. A él le gustan las güeritas. Está muy guapa esta güerita. Está lindísima. Esta fue la que se peleó con la otra. Tremendo taco. Bolivia y Perú se agarraron por la ropa. Ah, sí. Pero hubo pelea ahí entre las dos. Está muy guapa la mexicana. Está preciosa. Vamos con la siguiente. Y ella es Indiana Sánchez. Y es representante de Nicaragua. Tiene 22 añitos. Y también domina el español y el inglés. Está linda también. Preciosa. Todas están lindas. Y mejor no hago un comentario al aire. Este año está reñido. Digo, reñido. Ella como que necesita ayuda para que le amarren el zapato. Carlos, está sin palabras. Sí, no, yo soy pero anodadado. Sí. Impresionado. Impresionado porque están lindísimas. Vamos con la siguiente que es el representante de Panamá. Ay, mirenla, que coqueta se ve. Ella es Diana Brosset. Y tiene 23 años y también domina el inglés y el español. Y mírenle, el estilo está linda también. Ella ganó como mejor traje típico con un traje del diablo. Imagínense una representación polémica con el traje del diablo, pero ganó. Bueno, qué bueno que ganó. Allí tienen los colores del arco iris. Siete colores. Qué lindo arco iris. Ok, vamos ahora con la representante de Paraguay. Allí la tienen, Marijke Van Gorten Oroa. ¿De dónde es? De Paraguay. De Paraguay. Tiene 20 años y domina el inglés y el español dice nuestro señor director. Tonsi Raljevic. Está hermosa. Sí, está linda. Es una belleza como fresca, juvenil. Está guapa. Pues sí, está guapísima. Mírenle ese color de piel. Mírenle ese. Mírenle ese cojín. Mírenle ese cojín.